Ahí en el Proverbios, capítulo 30, desde el versículo 24 al 28. Yo tengo los dedos duros todavía, no sé si ustedes saben, las manos y los pies. Bien, Proverbios 30, 24. Vamos a recurrir a los anteontos. Dice así la Palabra de Dios, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Y va a comenzar a describir desde el versículo 25 al 28, y a propósito algo que es muy llamativo. Si ustedes leen todo el capítulo, el énfasis que va a dar el escritor acá es marcar por lo menos en tres veces, más esta. Dice, hay tres cosas, y añade una cuarta, y explica ciertas cosas. Y va a volver a repetir, hay tres cosas, y la cuarta, y va a dar enseñanzas. Pero en esta mañana nosotros vamos a concentrarnos en el versículo 24, en adelante 25, que habla de cuatro cosas que son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Comienza a describir el versículo 25. Las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tiene el rey y salen todas por cuadrilla. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Y uno podría decir, ¿qué podemos sacar de esta porción? ¿Qué puede ser de enseñanza para nuestras vidas? Muchas. Cuando comenzaba a meterme en este tema, comenzaba a darme cuenta que muchas veces uno tiene la idea de éxito, la idea de una vida poderosa y delumbrante, cuando somos vistos como personas grandes. Claro, ahora lo criticamos a Messi porque no toca la pelota, porque no juega el equipo. Es decir, cuando alguien creemos que hace cosas grandiosas, entonces decimos, esta es una persona de éxito, visible. Y a veces no nos damos cuenta que desde el punto de vista de Dios, Dios siempre utilizó las cosas grandes o los portentos que él hace con cosas pequeñas. Había un profeta que dijo, una gran lluvia va a venir. Y era una pequeña nube. Y había un hombre que le expresó a aquel joven y dijo, este es un pequeño, no me va a ganar a mí, que soy un gigante. Claro. Acá nos concentramos en estos versículos en los cuales el escritor de Proverbios dice, hay cuatro cosas muy pequeñas. Y por ser pequeñas, muchas veces las dejamos de lado. Pero a veces sucede que en nuestra vida nos podemos ver a nosotros mismos muy pequeños. Soy muy joven para que Dios me use. Soy muy grande o muy viejo para que Dios me use. No sé hablar y soy tartamudo como Moisés. No tengo la capacidad porque no fui a un instituto bíblico, un seminario. Y a veces vamos transitando nuestra vida, mirándonos a nosotros mismos como tan pequeños que Dios nunca puede hacer una gran obra a través de nuestra vida. Y más aún, a veces estamos pendientes de cómo nos ven los demás. Y si los demás nos consideran pequeños, nuestra visión de nosotros mismos va a ser esa. Pequeños. Nuestro lenguaje interior generalmente nos dice, no servís, vos no podés porque sos pequeño. Y encima le agregamos lo que dicen los demás, que no podés. Y acá nos introducimos a algo interesantísimo, que tiene que ver justamente con cómo Dios toma las cosas pequeñas, las cosas que pasan desapercibidas, para darnos cuenta que allí es donde hay grandes lecciones. Entonces quiero que te prepares... No tengo un reloj acá, es que es el lejo que está. Bueno. Avísenme cuando falten... No sé, cinco minutos, no veo nada. ¿Sí? Ok. Vamos a tratar de pensar en esto, en estas cosas pequeñas. Porque quizás te sorprendas al terminar en esta mañana, y tu visión cambie al ver tu propia vida y el impacto que Dios quiere hacer con vos. Observen. En primer lugar va a hablar de las hormigas. Pueblos no fuertes, pero previsoras. Se conocen más de 12.500 especies de hormigas. Alguna especie en concreto tiene ciertas dietas limitadas, pero digamos, depende del lugar donde vive, pero casi todas comen cualquier cosa. Dicen que las mandíbulas de las hormigas son un instrumento formidable dentro de su anatomía. La utilizan para desvenuzar el alimento, para transportar materiales, para edificar, para defenderse, para luchar contra otras hormigas. Y estos insectos son sumamente fuertes. A ver, yo te pregunto, ¿alguna vez te pusiste como un pensador a mirar una hormiga? Acá dice, sí. Debe ser la exención. Debe ser. Sí, siempre tenía la foto. Ahora, yo no me acuerdo haberme puesto a contemplar una hormiga. A ver, una hormiga. Porque desde el punto de vista nuestro es pérdida de tiempo. Estamos tan ocupados en las cosas que debemos hacer, que el dinero no alcanza, que la política, que los partidos, que esto, que lo otro, que detenernos a pensar en algo insignificante es pérdida de tiempo. Sin embargo, el proverbista nos lleva a contemplar a las hormigas, y cuando comenzamos a analizar en tanta variedad de hormigas que hay, que uno diría, bueno, las hormigas hacen lo que quieren, viven como quieren. Sí, son muy trabajadoras, fuertes. Podemos encontrar y describir un montón de características de estas hormigas, de cómo pueden pasar horas y horas transportando lo que sería una carga más pesada que su propio peso. Podríamos hablar de que esas hormigas tienen esas mandíbulas que comen y trituran cualquier cosa. ¿Alguna vez te preguntaste si las hormigas hacen lo que quieren? Porque nosotros nos remontamos a Proverbios 6 que dice, le habla especialmente a un perezoso, y habla y dice que las hormigas hacen y viven y almacenan y guardan la comida. Y uno a veces piensa que las hormigas de por sí dicen, vamos, vamos adelante, vamos a hacer esto. Cuando comencé a leer sobre el tema de las hormigas y a interiorizarme, no solo las hormigas son trabajadoras, cooperadoras, pacientes, perseverantes, sino que están y tienen una estructura compleja, digamos, de la sociedad hormiguera. Cada hormiga tiene un propósito, realiza su trabajo con eficiencia. Viven en colonias y tienen una estructura social. Están las hormigas obreras, que almacenan los materiales y alimentos y también atienden y crían las larvas de hormigas. Y está la hormiga reina. ¿Ustedes sabían que había hormigas reina? Que dirige el nido y es la única hembra reproductora en su colonia. Ahora, cuando uno mira todo esto de las hormigas, diría, bueno, pero esto no es una clase de biología o de... Pero que fuese. Pero es muy importante entender que cuando la Biblia nos va a enfatizar de algo que parece insignificante, va a marcar también algunas lecciones y aprendizajes para nuestra propia vida. En primer lugar, nosotros, aunque parezcamos insignificantes, desde el punto de vista de Dios tenemos un propósito dado por él. No somos todos iguales, mirá lo que tenés al lado, no te asustes. Pero es tan importante como vos, porque desde el punto de vista de Dios no importa el tamaño y el conocimiento, lo que nos creamos nosotros, desde el punto de vista de Dios todos somos iguales y tenemos un propósito dado por él. En segundo lugar, tenemos un trabajo a realizar. No tiene que ver con un empleo, sino con algo que me genera pasión. Las hormigas están estructuradas de tal manera que, aunque parezcan insignificantes, en ese avanzar en conjunto, en saber cuál es su función, van logrando objetivos mayores. Van cubriendo toda la necesidad que tienen para poder atravesar los momentos difíciles donde no hay alimento, las hormigas también nos enseñan que no solo tenemos un trabajo para realizar, sino que tenemos una actitud a desarrollar. Mi responsabilidad es dar lo mejor de mí con entusiasmo, diligencia, motivación, aunque las circunstancias no cambien. Por eso tenemos que cuidarnos de algunos vicios de carácter que luego se pueden convertir en pecado si no tomamos acciones y determinación. Por ejemplo, ¿qué vicios de carácter, mirando a la hormiga y su diligencia, lo contrario sería la holgazanería, la pereza, la procrastinación, es decir, dejar para después las cosas y no hacerlas en el momento? De tal manera que cuando comenzamos a vivir y a mirar el ejemplo de la hormiga nos damos cuenta que ellas hacen en el momento porque tienen en claro cuál es el propósito, cuál es su tarea, cuál es su función y lo necesitan hacer ahora. Primera enseñanza de algo que parece insignificante. ¿Cómo estamos nosotros en este desafío de poder ser personas diligentes? En la casa, como esposo, como esposa, como hijos, especialmente cuando hay hijos adolescentes. La idea es, necesitamos armarnos de un pensamiento tal que todo lo que nosotros hagamos sea hecho con diligencia, aún el servicio a Dios, aún el trabajo que hacemos. Todo aquello en lo cual nos desenvolvemos debe ser hecho, tomando el ejemplo de las hormigas, con diligencia, porque aquello que nosotros vamos dejando para hacer después, ese después nunca llega. porque el principio de la pereza, de la postergación, tiene que ver justamente con esto, que haya una circunstancia diferente en mi vida, en mi familia, para que entonces yo pueda servir a Dios, hacer un excelente trabajo, conseguir un mejor trabajo. A veces, aún en lo laboral, podemos decir, no, esto no, esto, esto no porque no me animo, esto no porque no es lo que yo estudié, esto no porque y vamos postergando las oportunidades que tenemos, porque nuestra mente necesita ser modificada. Entonces, primera lección de las hormigas, tiene que ver, trabajo, persistencia, previsión, y necesitamos chequearnos en este sentido. En segundo lugar, habla de los conejos, pueblo no esforzado, pero seguros o protegidos. Ahora, me llama la atención esto, según la versión va cambiando. Según la sesenta dice conejo. Según la nueva traducción viviente, ¿cómo dice? Damán. También dice tejones. Se le llama irax siniacus. Eso es nombre. ¿Pero es un conejo o no es un conejo? En realidad, la palabra hebrea es yafán, que es un roedor parecido al conejillo de la India, por su apariencia, orejas pequeñas, patas cortas, una cola casi invisible, mide 50 centímetros y pesa 4 kilos. Y son muy dóciles. O sea que la idea de un conejo como el que conocemos no es, era más ese tipo de conejillo de la India en la cual vivían en las montañas, silvestre, que se alimentaba de vegetación por la mañana y por la noche vivían en las madrigueras. Ahora, algo llamativo de estos conejos, ¿lo llamamos conejos? Sí. ¿La ves? Conejos. Es el sistema de protección y vigilancia que ellos tenían, porque los adultos también tenían una función. Se paraban cerca de las madrigueras o de las rocas y veían el peligro para avisar para que vengan y se cuiden. O sea que este tipo de conejos, uno diría, sí, pero están frágiles, no tienen defensas naturales. Seguramente que las águilas, los leopardos, lo que fuese que anduviese por ahí, los comerían. Estalística. ¿Saben cuántos, por ser débiles así, cuántos depredadores o qué cantidad de conejos? Vamos a ponerlo en el porcentaje. De uno a diez. ¿Cuántos piensan ustedes que los depredadores comen a los conejos estos? Estadística. Un 10%, un 50, 70. ¿Saben cuánto? El mínimo posible. ¿Saben por qué? Porque aunque son muy débiles, tienen ese sistema de protección de tal manera que nunca se alejan de la madriguera, porque saben de sus limitaciones. Primera enseñanza muy importante para nosotros. Pobrecito, este es indefenso. A veces nosotros, cual los conejos, nos podemos ver indefensos. Si no puedo vencer esto, esto me cuesta. Yo no soy tan bueno. Pero el conejo ha aprendido que su lugar más seguro, aunque sea indefenso, es cerca de la madriguera, es en la roca. No tomo una actitud autosuficiente de decir, sí, aunque soy débil, me voy lejos. Total, yo me la banco. Yo tengo mis padres que son cristianos y cuarentanos. Yo me la sé toda la Biblia. ¿Qué me va a hacer? Si me voy lejos, si hago lo que quiero. Total, me sé mucho en el club bíblico, me aprendo un montón de versículos. El conejo es consciente de su limitación, de su fragilidad, de su debilidad. Y el peligro que tenemos nosotros, cuando no miramos el ejemplo del conejo, es que solamente estamos seguros cuando nuestros pies están cerca de la roca, o sobre la roca. Cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y decimos, Dios, yo sé que puedo caer en aquello que creo que soy fuerte. ¿Cuál era la fortaleza y la debilidad de Samson? ¿La fortaleza cuál era? La fuerza. ¿Y la debilidad? ¿La debilidad cuál era? Las mujeres. ¿Por cuál cayó él? ¿Por el lado fuerte o el lado débil? Por el lado débil. Cayó por el lado débil, pero porque creyó que su lado fuerte podía ir zafando. Y comenzó a decirle a las mujeres, si me atás el pelo, si me haces unas colitas, si me haces... Unas travistas. Es decir, comenzó a juguetear con aquello que parecía ser fuerte, de tal manera que fueron arrimándose hasta que en un momento determinado dijo, si me quitan el cabello. Aclaro, porque él en su fortaleza podía decir, los filisteos vienen contra ti y salgo, me defiendo porque soy fuerte. Miren, los conejos nos enseñan en esta mañana que solamente cuando estamos afirmados en la roca podemos estar seguros. Cuando nosotros creemos que somos tan débiles para enfrentar el peligro al enemigo, o que somos tan fuertes para enfrentar al enemigo, es el momento en el cual comenzamos a caer. Reconoce sus propias limitaciones, aprovecha sus circunstancias y utiliza su comunidad como protección. Tengamos cuidado que nuestras limitaciones no se conviertan en excusas. Porque a veces puede ser que decimos, soy un conejito de la India, soy tan débil que no puedo servir a Dios. No, yo no puedo, que lo haga otro. Y comenzamos a vivir una vida de excusas también, delante de Dios, en el servicio, en el uso de los dones, en la vida cristiana sólida. Es conveniente saber que somos frágiles para que no nos embarazcamos. Pero tengamos cuidado que eso no nos impida avanzar para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Miren, tenemos diez minutos y tenemos que avanzar por dos más. Vamos a tratar de ir con brilla. A ver, ayúdenme entonces. Primero, ¿cuál era? ¿Animalito de minuto? La hormiga. La hormiga. ¿Segundo? El conejo. El conejo, supongamos. Tercero, la langosta. Pueblo sin rey, pero organizados o planeados. Este tipo de insecto se caracteriza por tener una gran capacidad para mirar de un lado a otro y para reproducirse hasta poder formar plagas que pueden resultar completamente desbastadoras para los cultivos. Me llamó la atención algunos datos sobre las langostas. Dice, si bien tiene alas, no vuelan mucho por sí solas. En cambio, cuando están en grupo, liberan mayor cantidad de piromonas, lo que les hace desarrollar más las alas y prepararse para la migración. Tienen grandes y largas patas traseras, lo que les facilita realizar saltos que pueden alcanzar los 50 centímetros sobre el suelo. Y miren esto, interesantísimo. Cuando la comida escasea, las langostas se juntan y pasan de ser individuos solitarios a tener un comportamiento más gregario y agresivo. Comienzan a marchar juntas, se multiplican, tienden a comer más y así se vuelven una plaga. O sea que solitas no pasa nada. Pero cuando se juntan, destruyen en un ratito una plantación. Estar juntas les ofrece una serie de ventajas. Les facilita encontrar comida, pero también les permite mantener la estabilidad del enjambre. Hicieron algunos investigadores unos estudios y encontraron que para mantener esa cohesión, la langosta dentro del grupo debe interactuar al menos con dos individuos de forma simultánea. O sea, de las mismas langostas. Si esos dos vecinos, los insectos, no pueden reproducir esos cambios de dirección espontáneos, que solemos ver, sin vecinos cercanos, sus movimientos son más aleatorios. O sea, al mantener la formación evitan exponer a sus vecinas para que se vuelvan vulnerables. O sea, que el secreto de la langosta radica en la cooperación. Van juntas y molestarse vuelan en formación para convertirse en una fuerza imparable. Ahora, esto es interesante, porque la langosta nos enseña que no hay una vida potente de manera solitaria. Por eso la iglesia es un cuerpo. Por eso nos hablan de los unos a los otros. Por eso nos dice que en la medida que nosotros nos unimos como cuerpo, podemos desarrollar una iglesia poderosa. Claro, a veces somos tan individualistas y egoístas y todos los istas que querramos porque hay una tendencia carnal dentro nuestro que queremos sobresalir. A ver, ¿quién es acá el que mejor canta? ¿El que mejor toca? ¿Algún instrumento? ¿El que? ¿Quién es el mejor maestro de escuela dominical? ¿Quién es el...? Claro, claro. Vivimos pensando que tenemos que sobresalir y no nos damos cuenta que solos nos servimos. Que la langosta nos enseña que en la cooperación es donde podemos lograr y arrasar con este barrio, con el Evangelio. Que si no podemos destruir destruir la obra de Dios metiéndonos entre nosotros porque las langostas son muy destructivos. Ustedes saben que van juntas pero siguen un orden porque al ser carnívoras si esta se desvía la comen esta otra. Es decir, funciona solamente en grupo. Dan vuelta en grupo, giran en grupo, comen en grupo. ¿No será hermanos de que mirando la langosta tenemos que hacer un cambio en nuestras propias vidas? Porque en vez de cooperación muchas veces se transforma nuestro servicio a Dios en competencia. Porque creemos que la obra de Dios es como un joven involucrado. A ver quién sale primero. La obra de Dios es un conjunto de hermanos en los cuales todos tenemos debilidades y fortalezas pero no necesitamos. Todos necesitamos construir un cuerpo que se coopere entre sí para que entonces Dios y su poder se manifiesten. Y la obra de Dios muchas veces está al caída, destruida sin el poder de Dios porque vivimos haciendo la obra de Dios como si esto se tratase de nuestros segos personales. Qué ejemplo, ¿no? La langosta nos enseña que necesitamos trabajar en unidad trabajar en cooperación y unidad no significa uniformidad ¿entienden esto? ¿no? Dios no nos pide que nos podamos adelantar todos iguales todos iguales no unidad tiene que ver con ese objetivo con ese amor con eso que Dios ya logró la unidad nos permite trabajar pero Dios no nos pide uniformidad nos pide que seamos cada uno como somos pero cooperando para que la obra de Dios avance yo lamento de que todos estos temas eran para desarrollar uno por uno en distintos pero la idea es que podamos tener este concepto grabado en nuestra mente y después aplicar a ver ayúdenme entonces la primera ¿cuál era? la segunda los conejos la tercera y llegamos a la última ¿qué es? según la versión 60 araña según otras versiones lagartija probablemente la salamandra alguna clase de lagartija la mayoría de las especies se alimentan de insectos controlando la población de estos miren se puede aplicar originalmente sería una lagartija aunque la versión 60 dice araña pero si uno mira las dos va a encontrar que ambas son pequeñas tanto la araña como la lagartija la idea es la misma ambas pueden ser atrapadas con la mano ambas la lagartija como la araña tienen gran poder de sujeción es decir se adhieren como logran penetrar las moradas incluso las de un rey lo logran siendo persistentes la araña es un buen ejemplo de persistencia si alguien destruye una tela araña ¿qué pasa? ¿qué hace la araña? la vuelve a hacer o sea que la única manera es matando a la araña ¿qué podemos aprender de la lagartija o de la araña? primero que no tenemos que rendirnos con la ayuda de Dios podemos desarrollar ese poder de sujeción que tienen estos animalitos chiquitos en otras palabras uno diría ¿son útiles o no útiles las lagartijas en donde están? ¿saben que sí? porque según las investigaciones los estudiosos si no hubiese en las casas las lagartijas son las que conservan el equilibrio comen otros insectos de tal manera que conservan un equilibrio ecológico para que no haya otro tipo de plagas o sea que en otras palabras uno ve estas lagartijas y dice che no me las puedo sacar de encima y sin embargo no nos damos cuenta que son útiles y han sido colocadas con un propósito ahora de la misma manera nosotros espero que después no anden diciéndose uno al otro la idea es que tomemos el ejemplo de esta lagartija para decir si aunque no me guste la lagartija aunque la ven al patio que se meten por ahí es útil es útil y es de bendición como somos todos nosotros ¿sabes que Dios te coloca a veces personas insoportables al lado tuyo en la iglesia? ¿sabes? son útiles ¿sabes por qué son útiles? porque te ayudan a crecer porque en el fondo si te das vuelta quizás vos seas el insoportable para el otro sin embargo Dios va trabajando haciendo que como somos no es un justificativo para no crecer y cambiar pero si para darnos cuenta que Dios va trabajando a través de personas difíciles difíciles desde mi punto de vista porque a veces yo soy el que quiero salirme con la mía porque a veces los cambios los tengo que hacer yo y pretendo que los demás se ajusten a mi visión a mis deseos y no me doy cuenta que necesito hacer yo modificaciones por eso terminando podemos aprender de estos versículos que la virtud supera la desventaja las desventajas son estos animalitos pequeños diminutos débiles fácil de destruir la virtud cual es la hormiga es diligente el conejo es prudente la lacosta cooperadora y la lagartija útil quizás podríamos terminar haciéndonos tres o cuatro preguntas personales para que lo llevemos a nuestro grupo pequeño y lo podamos trabajar primero ¿qué cambios profundos en tu vida tenés que hacer para cumplir con el propósito que Dios planteó para ti? segunda pregunta ¿sos diligente en tu trabajo? ¿estás automotivado? ¿sos diligente como esposo como padre para ministrar a tu familia o como siervo de Dios en el ministerio que llevas adelante? tercero ¿estás consciente que sos débil y que solamente cerca del Señor podés transformar tu debilidad en fortaleza? cuarto ¿aprendiste a trabajar en equipo disfrutando de la validad de personas de dones y formas de funcionar? la iglesia solamente puede funcionar en equipo si no está funcionando en equipo hay que hacer modificaciones porque allí es donde uno desarrolla aprende crece cambia y disfruta si no la obra de Dios es tan pesada estoy yo llevando mi cruz del ministerio con los adolescentes porque nadie quiere estar conmigo la obra de Dios se construye en equipo si no no funciona y por último Dios te hizo útil para bendecir a otros pero por desastre ánimos amarguras o el estar pendiente de agradar a otros te has desenfocado quizás sería buen tiempo para descubrir delante del Señor que quiere que vos hagas en esta mañana el Espíritu Santo está revelando en tu vida en tu interior algo yo no sé porque es Dios hablando en tu corazón eso que él te mostró quizás algo para arreglar con otro hermano alguna amargura para sanar o perdonar o limpiar algo en esta mañana Dios quiere enseñarte si tu visión es soy tan poco que no puedo ser usado por Dios cerramos los ojos y ahí en una oración personal decirle a Dios Dios te necesito Dios mi vida está dando vueltas y no sé cómo avanzar decirle mostrame con claridad mostrame aquello que necesito corregir aquello que necesito cambiar aquello que necesito perdonar necesito Dios que tomes esta pequeñez que es mi vida para que en tus manos puedas ser transformado y utilizado para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús Amén